Yo creo que fue sumamente positivo porque nos va a permitir lograr un proyecto superador que es en lo que estamos trabajando, que no tenga que ver con modificaciones parciales sino realmente ubicar a las comisiones vecinales en un lugar mucho más central en la gestión y que realmente puedan ser los voceros de su barrio y que encuentren obviamente de este lado, del lado del municipio, las respuestas para estas demandas. Hoy lo que charlamos es de qué manera se va a tratar esta modificación porque tenemos una ordenanza que nos dispone que para modificar la ordenanza 83.11 que es la de comisiones vecinales, necesitamos conformar una comisión especial. Esta comisión especial además tiene la obligación de citar a todas las comisiones vecinales con lo cual esto requiere justamente el consenso ciudadano que es en lo que estamos trabajando. La verdad que estamos orgullosos de haber recibido a esta cantidad de vecinales y el compromiso está desde el Ejecutivo y desde el Consejo de Liberantes a hacer un proceso participativo donde todos puedan dar su opinión y lograr la reforma de esta ordenanza que tanto falta le hace a la ciudad de Paraná. Creo que es una oportunidad de empoderamiento de la ciudadanía para poder ser la polea de transmisión entre las políticas públicas, las necesidades de los vecinos y poder arribar a los consensos necesarios para dar respuestas a demandas de mucho tiempo que sufren los vecinos. Creo que se ha abierto un canal importante, es una oportunidad que se debe aprovechar para construir los consensos y en esa línea que ha venido planteando el Ejecutivo Municipal de la construcción colectiva de la ciudad creo que es sumamente importante y la participación de una institución tan importante para la vida de los paranaenses como es la Asamblea Ciudadana creo que enriquece el debate y fortalece la relación entre el Estado y los vecinos. Es una reunión muy productiva, nosotros la Asamblea con la firma de 40 vecinales y un año y medio que presentamos el arte proyecto de una ordenanza para regular la vida de las comisiones vecinales de la cual la 8311 que es la que está rigiendo hay muchos articulados que no corresponden a un vecinalista que es gratuito, solidario y que se preocupa por la vida de los vecinos y de la ciudad. Pero más que nada nosotros antes que vaya al plenario del consejo va a ser evaluado por todos nosotros y aprobado o no, digamos, o reformado o otras ideas que demos o cambios que se aplique y que sea real lo que se dijo de que va a salir una ordenanza de acuerdo a las necesidades de todos los vecinalistas.